Estuve sufriendo, encontré la tentación en la que fui cayendo Pero tonto fui, mi dignidad perdí La prisión por el dinero, hoy me trajo aquí Perdí mi libertad, hoy me siento tan solo, solo en mi prisión Mis amigos donde están, que a mí ya ni se acuerdan, no vienen por aquí Solo le pido a Dios, que no me desespere, silencio es el reloj Cuánto año lo salí, regresar de nuevo a casa, abrazarlos y reír A mi madre, a mis hermanos, a mi esposa y a mis hijos Que Dios se los bendiga, por venir cada domingo Te da tanta alegría, verlos por un momento ¡Gracias! ¡Gracias!